Música Hola, les voy a hablar de un maquillaje del catálogo Jade En campaña 18 Tuvo un precio de 70 pesos Es un maquillaje a prueba de agua Ni el sudor, lluvia o lágrimas Estreparan tu maquillaje Cobertura perfecta, acabado de ir a tercio pelado Hay dos tonos El Ivory y el Porcelain Tiene un contenido de 50 mililitros Hasta 8 horas libres de retoque Bueno Este es El tono Este es el Ivory Y bueno, algo que no me gusta Es que Siento que Es un poquito Difícil de trabajar, hay que Aplicarlo por zonas Y trabajarlo porque Se seca, o bueno eso es lo que yo Siento que se seca rápido La verdad es que No creo que sea prueba de agua En una ocasión que me lo apliqué Me estaba No me acuerdo si fue el delineador Con algo El enchinador, no sé Algo Pasó algo El rimel Que me hizo Que mi ojo lagrimara ¿Se dice lagrimara? Lagrimeara Lagrimeara Bueno, me salió una lagrima Lágrimas del ojo Y Se corrió Se vio la línea Toda la línea El recorrido de la lágrima Se vio en En El maquillaje Otra cosa es que Siento que Que en mi Que tengo la piel seca Se hacen como Parches Si no Si no me Apuro a A difuminar A trabajarlo No No siento que Que deje un Acabado uniforme No sé si lo notan No sé No No, no La verdad es que Este maquillaje No me Gustó Ahorita lo van a A ver en Bueno, al final La aplicación No, no me gustó Ni con la mano Ni con la brocha Ni con la esponja No, no encuentro Una forma en la que Me quede bien Y siempre Les recuerdo Que mi piel es Seca A lo mejor Tiene Algo que ver Bueno, aquí hay un poco De agua Pero No No me Agradó Miren No sé si ven Que Se va El maquillaje Sí Sí Sí, se va Por ejemplo Aquí No sé si lo notan Pero Ahí donde cayeron Dos gotitas Espero que Se ve el caminito Aquí Y aquí El caminito Que les decía De la lágrima Que Que salió De mi ojo Y así Me pasa Se ve El caminito Digo yo El recorrido Entonces La verdad es que Yo no creo Que este producto Sea A base Bueno A prueba de agua Perdón Y bueno No tengo más Que decir De este producto La verdad es que No No me gustó Me deja La cara Se me nota Como parchosa No, no No me gusta El acabado Que deja En mí No sé Si alguien Ya lo usó Si alguien Es de piel Mixta Piel grasa Que Que me diga Que tal le fue Con Con este producto Incluso alguien De piel seca Que me Que me comente Si Si le fue bien Si no le fue bien Que pasó Porque A mí No Me gustó Bueno Esto fue todo Por el Video Gracias por verlo Bye Chau ¡Gracias!